Y en otros temas, aunque públicamente las autoridades estatales y municipales hablan de una gran coordinación y cooperación, en los hechos esto no es así. Conozcamos la falta de coordinación entre dos de las dependencias más importantes que operan en este puerto. La falta de coordinación entre la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada y el vigésimo tercer ayuntamiento fue reconocida por el director de Infraestructura Municipal Jaime Figueroa Tentori, al hablar sobre la revisión de los daños ocurridos en la avenida Pedro Loyola, debido a los derrames de aguas negras. También nosotros estar seguros de que los estudios que se hicieron de mecánica de suelos, los corazones que se sacaron y todo, pues que estén también distribuidos sobre todo en zonas donde pudiera haber riesgo. Es lo que queremos ver, cómo monitorearon y en dónde lo hicieron, a qué profundidades, para saber cuál es el estatus. El funcionario explicó que sin dar aviso al gobierno municipal, autoridad responsable de las vialidades, la césped inició perforaciones para saber si la fuga de aguas residuales, ocasionadas por el colapso del cárcamo del Ciprés, habían generado socavones en la avenida Pedro Loyola. No nos avisaron que ya habían terminado los derrames ni tampoco que iban a hacer las perforaciones en la calle, señaló Figueroa Tentori. En teoría sí, pero no nos dieron un aviso de que ya habían terminado con los trabajos para reabrirlo. Ellos tomaron esa atribución que no es mala porque lo hicieron de la manera correcta con los estudios de mecánica de suelos con laboratorio. Aceptó también el entrevistado que en teoría debió ser infraestructura municipal la responsable y quien debió efectuar los análisis de mecánica de suelos en las áreas afectadas, pero aclaró que a partir de ayer ya iniciaron dichos trabajos, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.